TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y les cuento un intercambio que tuvimos en nuestra TCC Comunidad por WhatsApp. Una muy buena noticia. Yo cumplí años el 18 de octubre, hace unos días, y 65 años, esos números redondos que se dan, y resulta que estaba por apagar la luz esa misma noche del 18 y apareció justamente un mensaje que me mandó Marco Luján. Marco Luján es un joven guionista y estudioso del cine, trabaja en nuestro taller en uno de los grupos, y hace un tiempo nosotros dos trabajamos juntos en un proyecto basado en mi cuento Cuando suena el timbre. Bueno, ese proyecto se convirtió en un cortometraje, y acá, esa noche, Marco Luján me avisó esto que está avisando acá también después, lo avisó en la comunidad. El teaser, cuando yo era el timbre, en el que fui co-guionista con Marce, ganó a Mejor Teaser, Lorgometraje Internacional, en el Festival Fisiprox. O sea, hemos ganado un premio, hacía tiempo que no me he ganado un premio, pero bueno, acá está como co-guionista. Ahora acá vamos al Facebook, a ver si encontramos material. Efectivamente, aquí lo tenemos. Acá, este, el de abajo, cuando suena el timbre, fue justamente uno de los ganadores del Fisiprox. Volviendo a nuestra comunidad, yo le dije a Marco, ponelo, digamos, el premio, y lo puse. Bueno, la gente también, aplausitos, corazoncitos, etc. El guión de ese proyecto lo adaptamos con Marce de un cuento suyo, bajo el mismo título, ¿no? Y bueno, la cuestión es que felicitaciones, aplausitos, acá está Nomi con un montón de gatos aplaudiendo. Así que bueno, la cuestión es que, en un momento dado, a mí se me ocurrió mostrarle a la gente el cuento, que es un cuento absolutamente inédito. Entonces puse acá, felicitaciones a los guionistas, el cuento es totalmente inédito y brevísimo. Si me ponen por lo menos cinco corazoncitos, se los dejo acá. Bueno, la gente puso 15 corazoncitos, el 10% de nuestra comunidad, y bueno, vamos a subir el cuento. De manera tal que les voy a ustedes a leer el cuento, lo voy a compartir, porque a partir, justamente, ven que no dura nada, a partir de la lectura del cuento, surgieron reflexiones que a ustedes les van a venir muy, pero muy bien. El cuento se titula Cuando suena el timbre. El clítoris es el timbre que llama al diablo, Leti, con la sábana hasta la nariz, y en medio de la penumbra, Leticia sigue acordándose de las palabras del pastor. El pastor es re buenísimo, y siempre le regala pastillas de menta a toda la comunidad. Pero lo más importante es que también regala buenos consejos, consejos, con esa voz ronca que tiene. El domingo pasado, después del coro, el pastor se la llevó aparte, y le explicó eso. Se lo explicó directamente, sin que ella le preguntase nada. A veces a Leti y a los demás parvulitos, como él les dice, les da la impresión de que les puede leer la mente. Pero eso de leer la mente es una falta, y el pastor es buenísimo. Si te tocas, el diablo aparece. No te toques, ¿de acuerdo? Leti siempre hace lo que el pastor le dice. Pero lo del diablo y todo eso le llama la atención. ¿Será verdad? ¿Es cierto que si se toca el timbre que Dios le puso entre las piernas, el diablo aparece? ¿Para qué le puso entonces Dios el timbre? Ella nunca se tocó. Y si me toco, piensa. Y Leti piensa, y piensa, y piensa. Y va y se toca el timbre. Un poco. Lo suficiente como para que un conocido, loramente, le inunde el cuarto. Hola, Leti, dice la voz ronca del pastor azulado en la cama. Bueno, después de la lectura aparecieron también 19 corazoncitos, aplausos de todos, la gente es buenísimo. Franco Schiaboni, que después tiene su participación también en este programa. Marta Elena Jiménez. Bueno, yo agradecí a todo el mundo. Y cuando termina la lectura del cuento, apareció Luis Norte. Luis Norte es un alumno de NOMI, que dice acá, lo puedo compartir en el grupo de mi taller. Dice, efectivamente, nosotros tenemos alumnos que dan a su vez taller literario. Bueno, por supuesto, le dije que sí, con todo gusto. Y le hice una pequeña aclaración, un consejo a Luis Norte, y de paso, a todos sus alumnos. Y el consejo es este. Y así hincapié que los cuentos, por más breves que sean, tienen que terminar. ¿Me explico? El cuento tiene que terminar. Ese final es muy contundente. No es un final abierto. Ahí ya sabe uno lo que va a pasar. Y el lector completa todo lo que falta. Pero ojo con el hecho de promover cuentos, entre comillas, que en realidad son anécdotas y que no terminan nunca. Pero pienso que este cuento, esto no lo tendría que decir yo, pero pienso que este cuento es un ejemplo de que se puede ser brevísimo y al mismo tiempo contar una historia. No un caso o un retrato de alguien. Es una historia completa. Y Luis dice, por eso lo elegí. Una de las cosas que más cuesta a mis alumnos es cerrar sus cuentos. Y les comento algo. Una vez le hice un reportaje a mi maestro Vicente Batista por radio y le pregunto, me dicen, ¿por qué hay tanta abundancia de cuentos? No solo de cuentos que se traen en el taller, sino también cuentos de autores consagrados que parecería ser que no terminan, que no tienen final. Como que hay una especie de confusión entre el final abierto y el final inexistente. Algo que siempre a nosotros nos ha preocupado. Ya tenga un tamaño así de chiquito o así de largo, el cuento tiene que empezar y terminar. No hay vuelta de hoja. Como dijo Jaime Arrés, hay dos clases de finales, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante con otra consulta en este mismo programa que me hizo Franco Schiaboni. La respuesta de Vicente no dio lugar a dudas. No dio lugar a dudas. Él me dice, mira, Marcelo, hay una razón muy sencilla por la cual hay tantos cuentos que andan por ahí sin que se cierren, sin que se terminen. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil terminar un cuento. Es lo más difícil que hay cerrar un cuento. Y Vicente tiene razón. Tiene razón. Si yo propongo una situación del tipo, aquella mañana el señor y la señora White estaban en su casa pasiblemente, estaban esperando la visita de un sargento que venía, el sargento Morris, que venía a comer con ellos. Es un hombre que estuvo en la India. Ustedes ya saben, los lectores saben a qué me refiero. Estoy hablando del cuento La pata de mono de W. W. Jacobs. Digamos, yo puedo empezar un cuento así. Puedo hacer que entre a la casa de este señor. Puedo ya entrar en el conflicto cuando este señor muestra la pata de mono. Puedo seguir con la trama diciendo, bueno, ¿qué le pido a esta pata de mono que me concede tres deseos? Hago el pedido. Y después, ¿cómo termino todo eso? Es lo más difícil que hay. Plantear una situación inicial es relativamente simple. Uno tiene, por ejemplo, supongamos una frase que diga, cuando Luisa se asomó a la ventana que daba al jardín, vio un colibrí que le llamó la atención. ¿Por qué? Porque era un colibrí albino, blanco. Ojo, se me acaba de ocurrir esto. El tema es que esa curiosidad que despierta la blancura de un animal que por lo general está lleno de matices verdes es lo que a mí me despierta el interés de la situación inicial. Ahora, ¿cómo lo sigo? Vamos a ver, por ahí lo pongo por escrito, ¿no? No lo sé. Pero sé que lo más fácil es empezar un cuento, lo más digamos relativamente fácil es agregarle un conflicto, es decir, lo que modifique al cuento. Lo ya difícil es seguir la trama y lo que ya realmente es muy, pero muy difícil es el desenlace de ese cuento. Pero no por eso los autores tenemos que decir, bueno, que se haga cargo el lector. Estamos en una época de construcción, por lo tanto yo deconstruyo mi cuento, le saco el final porque no los inventar, por otra parte, escudo mi falta de inventiva detrás de eso y hago que el que lo construya sea el otro. Pero miren qué fácil, ¿no? La cuestión es que nosotros justamente hacemos hincapié en eso. Es lo que más cuesta. Y acá está la respuesta que le di a Luis. por eso el buen coordinador tiene que darles a sus alumnos un final posible. Aunque sea absurdo, pero que entienda que eso no es un cuento. Con el ejemplo basta y sobra. Vos le decís, mira, el cuento tiene que terminar así. ¿Viste? Eso es, los primeros cuentos de alguien es muy interesante de hacer porque después él solo va a entender la mecánica del cuento. Solo no, con todo el background que vos le pusiste. Pero que el tipo a la larga va a terminar entendiendo que es un cuento y si no, que lean más. Esa es la otra. Y Luis me dice, ¿no? Ah, Franco Esquiagónica, que el pastor regala pastillas de meta a la comunidad es la semilla implantada al comienzo del cuento. Lo que subyace y en el final sale a la superficie. Exacto, le digo. El tema también, y esto va para Luis Norte y gente que está escribiendo cuentos breves o cuentos largos. El tema es ayudar a los alumnos también a ver cuándo no hay cuento. ¿Cómo no habría cuento en este cuento mío? Por ejemplo, si el pastor le dice, mirá que si te tocas aparece el diablo. Bueno, va a la chica, ¿no? Se toca el clítoris y aparece el diablo. Bueno, ¿dónde está el cuento? ¿Ves? Esto es lo mismo que robó, lo pescaron y lo condenaron. Ya está, es la historia. El dato escondido es que el diablo mismo era el pastor. ¿Ven? Entonces, ahí es donde se completa el círculo. Entiéndase, si el diablo aparece es lo que se cumple. Está bien, el diablo aparece, pero no era el que nosotros pensábamos. El diablo coludo y nada. El diablo viene con pastilla de menta, digamos. De ahí está el dato escondido que al mismo tiempo es un indicio y viceversa. Y Luis Norte me dice entonces, los tres audios vienen re bien. Yo les hablé varias veces de la importancia de cerrar un cuento, pero ahí está todo resumido. Tienen razón, por eso se los llevamos mostrando a ustedes también. Y sigue Luis Norte, dice, muchas veces siento que el mayor obstáculo que tienen es repasar lo que acaban de escribir para convertirlo en cuento. es en esa segunda lectura que suelen bloquearse o se frustran porque no se les ocurre. Ahí está, justamente. Y concurre a esto la idea, digamos, de que sin la lectura es imposible. Porque si yo no sé lo que es un puente, no puedo construir un puente. Si yo no sé lo que es un cuento, no puedo escribir un cuento. Y aparte, si no sé para qué es un cuento, ¿para qué estoy metiéndome a escribir un cuento de algo que no sé? Está bien que, desde luego, con la práctica, la ejercitación, el ensayo y el error, uno va aprendiendo más sobre aquello de qué es contar un cuento. Yo les dejo también acá en esta pestaña, les voy a dejar al final una lista de reproducción justamente que se titula ¿Qué es un cuento y cómo contarlo? Así tienen ahí todos los programas, este incluido, los programas que tienen que ver con la hechura, la factura de un cuento. Pero si vos no lees, no vas a poder sumar esa herramienta fundamental que es el instinto, es lo que te va dando el instinto, el olfato de cómo cerrar un cuento, cómo de repente por toda la cantidad de indicios que vos vas llevando, acá, como decía Abelardo, no sé, ves una ventana y te tirás por la ventana y llegás al cuento. Bueno, acá también tenemos más opiniones, muy buenos cuentos, no es moco de pavo hacer cuentos cortos, él me dice, no, efectivamente que no lo es. Pero bueno, a mí se me da fácil, honestamente, se me da con cierta facilidad, ahora, porque ya tengo 65 años, pero antes, también a mí me sucedía justamente el hecho de, la pucha, no sé cómo cerrar, hay un cuento que después ganó un premio, pero un cuento mío, él y da volvió para quedarse, estuvo cuatro meses de bloqueo, más o menos, no es tan fácil, a mí en este momento se me da con facilidad la escritura del cuento breve. Y apareció también Miguel Ángel Mora y dice, una vez escuché un escritor que impartía un taller literario, decir que los escritos serios son largos y le exigió a los alumnos que dejaran de escribir cuentos y que en la siguiente clase llevaran el inicio de una novela. Acá, bueno, yo me quedé patitieso, pero acá está mi respuesta. Y bueno, debe pensar que Edgar Allan Poe, Jacques London, Franz Kafka, Horacio Quiroga y tantos otros no son autores serios. Es increíble. Sí, es realmente, me doy la razón a mí, es increíble, pero hay gente así, hay gente así. Ahora fíjense, vamos a lo de Franco Schiavoni, que también puede nutrir perfectamente este programa. Con Franco Schiavoni tuvimos una muy, pero muy linda correspondencia en privado a parte de la comunidad y quiero hacerlo público porque viene muy bien para la reflexión acerca de qué es un cuento, qué es el final de un cuento. Dice que cuentas Omar, suficitaciones, ahora no sé si estará errado, pero según interpreté el pastor era el diablo y bueno, le escuchó eso en el audio que yo había puesto que lo escucharon ustedes recién, ya lo acabo de confirmar en tu audio y esta es mi reflexión. Exactamente, el pastor era el diablo y ahí está el nudo del cuento. O sea, no puede ser de otra manera. El cuento es un ajedrez y todas las jugadas están previstas en el cuento. Siempre los argumentos son distintos, pero la estructura es idéntica en todos y ese jaquemate, digamos, era esperable. Ojo para esperable, no desde el punto de vista argumental que es totalmente inesperado, justamente el truco está en que un género tan acotado, tan legislado, digamos, como es justamente el cuento, tenga tanta soltura argumental, tanta variedad argumental. Es como un cuchillo. Si no te puedes pensar en un cuchillo son una hoja y un mango y a lo mejor también alguna guarda. Me refiero a la protección de la mano. Sin embargo, es infinita la que tenga cuchillos que hay habiendo... es como las personas. Hay ¿cuántos? Ocho lucas en el mundo. Ocho mil millones de personas en el mundo y somos todos distintos. Claro, Marce, es el cuento. Como decía, estructuralmente es siempre lo mismo, pero hay infinidad de variedades de variedades y de argumentos para escribir. Por eso es algo inacabable. Ahora bien, este cuento es sorpresivo como tantos otros que hemos visto y hasta donde yo sé también hay otro tipo de cuento a lo chejo por ahí que no tiene ese final sorpresivo. que se caracteriza por ahí por dejarnos como lo he visto decir a... lo he escuchado a Baraval en algún video que decía que te deja por ahí dos días con ese estado en un estado melancólico de tristeza. Pero, ¿cuál sería la característica fundamental de ese otro tipo de cuentos que por ahí no tiene como cualidad como cualidad el de ser sorpresivo al final? El gran crítico Jaime Rest argentino digamos que era la época en que los críticos se dedicaban a hablar de literatura y no de género. Jaime Rest así como Resto pero sin la O. Jaime Rest fue un crítico extraordinario que dividió los finales de cuentos en dos categorías. Mirá que sencillo. Lo llamo finales detonantes a ese por ejemplo cuando suena el timbre y finales flotantes a ponerle por ejemplo el cuento El beso de Anton Shehov o también de Anton Shehov La dama del perrito. La dama del perrito termina diciendo los dos sabían que las cosas estaban por empezar. Así termina el cuento. Imaginate vos cómo puede llegar a ser. Otro ocultor del cuento así es Carver en estos tiempos contemporáneos. Pero la la sola etiqueta que le pone Resto ya habla por mí un final detonante que te deja con las patas para arriba y un final flotante que te deja flotando. Las características son que no buscan un efecto sorpresa el cuento queda como inacabado por lo general los cuentos con final abierto son cuentos flotantes ¿ves? porque te dejan pensando como dijo Alejandro lo que me contás yo no lo vi pero es muy de él decir que te dejan dos días sumido en una gran melancolía. A mí yo cultivé los dos los dos tipos de finales pero el que más me representa es el final detonante. Vos por ejemplo los cuentos tuyos que recuerdo son más bien flotantes que detonantes ¿ves? Lo cual no quiere decir que sean más buenos ni malos ni menos malos ni menos buenos ni nada son así te deja digamos un golpe en el corazón que no es un golpe contundente es como si de repente te ganara por puntos en lugar de por knockout. Y Franco me dice buenísimo Marce más que claro todo flotante y detonante no me lo voy a olvidar lo inedudible es que tengan un final y no se confunda lo flotante con un cuento inacabado. Esta es la síntesis absoluta grandes brancos que agonio. Estas 14 15 palabras tuyas resumen todo un manual de estética narrativa. Felicitaciones. Es tal cual muchachos tal cual. La narratología no es tan complicada como parece. Estamos concretamente en un final detonante o un final flotante. No hay mucho más que eso. Sí que hay un poco más que eso pero en realidad es un demérito. Hay muchas veces que estamos ante finales inexistentes. Espero que les haya gustado sigan compartiendo nuestros programas poniendo like suscríbanse los que no están suscriptos si no lo conocen todavía conozcan el canal de Alejandro Barabale yo le pongo ahí toda la indicación posible. Hasta pronto amigos espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Chau.